jugando a ser líder así como viene haciendo desde que empezó esta crisis el presidente sigue jugando a que es un líder global mientras los problemas del país quedan desatendidos y crecen el mismo presidente que no ha condenado a jamás y que pretende ser una figura clave de la crisis palestina tiene olvidados los problemas nacionales en primer lugar excusar al señor presidente de la república quien tenía todo el deseo de acompañarnos pero ustedes saben que en este momento estamos en un conflicto entre palestina e israel y al presidente le tocó quedarse en bogotá las anteriores palabras no las sacamos de un programa de humor no son una parodia son palabras textuales del ministro del astic mauricio liscano pronunciadas ante la comunidad del chocó reunida en kiló el pasado martes comunidad está que como tantas otras en el país se quedó esperando a un presidente que nunca llegó seguramente los habitantes del chocó que es una región llena de necesidades y donde gustavo petro ganó con un 82% en segunda vuelta esperaba ver allí al jefe de gobierno de su país para hablarle de sus problemas y para que él a quien tan fervorosamente apoyaron les ofreciera soluciones el mandatario les quedó mal como les ha quedado mal durante su gobierno a tantos colombianos en tantas partes que sin recibir una explicación esperan y esperan al presidente durante horas a veces bajo el sol o la lluvia bien sea para que éste llegue tarde o para que nunca llegue usualmente para estas ausencias no se ofrece excusa pero en este caso el ministro liscano nos ofrece una muy singular el presidente está ocupado con el problema de palestina e israel es decir así como viene haciendo desde que empezó esta crisis parece que el presidente estuviera jugando a que es un líder global mientras los problemas del país quedan desatendidos y crecen basta con mirar los sucesos que se pide con urgencia un correo humanitario y no es para gasa ni para los palestinos sino para más de dos mil campesinos en nariño que están atrapados entre combates en medio de la crisis humanitaria en el municipio de samaniego que hay un masivo desplazamiento de personas no en gasa ni en palestina sino la zona del medio san juan el chocó donde la gente ha tenido también que huir de los grupos armados y sus enfrentamientos suficientes crisis humanitarias tiene nuestro país suficiente sufrimiento vive la gente en media de los combates en nuestra propia tierra pero el presidente no tiene unas horas disponibles para ir al chocó porque está concentrado en la crisis del medio oriente aun cuando nada puede disculpar la negligencia en su labor como jefe de estado la cosa sería menos grave si en verdad el presidente petro fuera como lo pretende una voz seria central y ampliamente escuchada en esa crisis global pero no lo es por muchas razones empezando por la falta de seriedad y sin déresis en las cosas que dice particularmente en las redes sociales lo que está ocurriendo deja descubierto un rasgo del carácter del presidente gustavo petro que incluso se hace evidente hasta para sus más fervientes seguidores que antepone su ego al destino del país y lo más dramático es que ese intento es el líder mundial casi nunca le sale bien como olvidar el episodio de la cumbre amazónica cuando el presidente pretendía que los líderes de la región se plegaran a su irresponsable tesis de suspender inmediatamente las instalaciones de hidrocarburos naturalmente su propuesta no fue acogida y sus intenciones de liderazgo internacional quedaron frustradas incluso en su propio barrio en este caso lo único que parece haber logrado ese repudio de los otrora aliados de colombia y comentarios editoriales negativos en diarios españoles como la vanguardia curiosamente el propio gustavo petro como candidato justigó duramente al presidente duque por una situación muy parecida que hace duque metido en ucrania y rusia cuando debe resolver la guerra en arauca dijo en un debate entre las cámaras aquel entonces es el mismo petro con dedicar días seguidos a escribir en redes sociales sobre una guerra que está a miles de kilómetros uno tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país añadió en el presidente debe ser que él considera que ya resolvió la guerra en colombia o que su autoridad viene de ser el autor de la doctrina de la paz total como dijo el canciller álvaro leyva en uno de esos lamentables ejercicios de culto a la personalidad el presidente de colombia naturalmente se espera que tome y manifieste una posición moral con respecto a la crisis internacional eso fue lo que hizo duque frente a rusia y ucrania condenando la agresión rusa que por cierto jamás condenó quien al día de hoy tampoco ha condenado la terrible masacre jamás lo que no se espera el presidente de colombia es que dedique su tiempo a jugar a que su papel en esas crisis mundiales es central cuando no lo es y mientras tanto deje crecer los problemas y las angustias en su propia tierra